Habia civilizaciones antiguas Si, habia una civilizacion polair wey, no mames Eras su dios y los exterminastes Exacto, pero bueno wey que me chupo en el pico En plan asi por debajo del culo Pero si nada wey voy a tener que reiniciar el juego Porque me he dicho el juego Wey Ahora tengo que comprobar si las 32 de LAM funcionan Si, si, sera lo suyo comprobar eso rapidos A ver, por lo menos que me he instalado me pone que tengo sentido A ver, va bien Al menos me pone que he instalado esta Chale Como se nota wey Si wey Ahora lo ocupo en la mierda wey Por cierto Que paso Puedo, puedo Puedo ser yo El líder del equipo Por que digo con esa sesion Que me ha pasado Ya me han hackeao Vale Pues cuando Cuando entres No me puedes decir que no esta guapa eh Hermosisima Que? Su personaje Un personaje Esta preciosa Ya no es personaje Personaja Siempre le pruebe una personaja Una belleza Una belleza Una belleza Una belleza Una belleza Una belleza Ah bueno claro Como inicie sesion por google Habra días que tengo que poner otra vez el Oye pero yo llego una pregunta Si un dia me equivoco de servidor Y digo si ha me equivocado Inicio sesion No inicio todo para crear mi pj Me salgo y entro al de antes Tener mi pj normal no? Claro Ah bueno Yo que se porque yo ya lo me fio Osea Yo por eso Te decia Te decia Tengo que subir No hay tuyo Ehhh como? Ah si arriba Arriba Va Hay dos escaleras Vale 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 Ahora tambien te digo Vas a tener una misión secundaria Que te explica esto Pero te lo explico yo y terminas antes Básica me dice Mejor Bueno si es que digo que en verdad Tuvo una misión secundaria Que tenia que subir a una tole Y activar las comunicaciones Si es esto Jajaja Pues es que me salte esa Ese palazo Pues estas torres son exactamente iguales Que las de Far Cry Antena Lagunilla repara Lo vas repagando Ya esta repagado No he tenido que subir del todo Pero tengo que subir porque hay una cajita La cago en el que Si no En todas En todas arriba hay una caja En todas Osea y con esto me sale El mapa Ehhh Te salen Te salen En parte B Y las cajas de suministros Que las cajas de suministros Pues son coleccionables Que no son coleccionables Osea son hiper importantes Ah bueno Una cosa que le he visto antes Que coño es eso que sale a veces tío En Que son unos estos de agua tío Unos depósitos de agua Por cierto salte de Ehhh 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 Tengo que pasar una cosa Que son unos códigos Si 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 Y me dan cositas Por ejemplo mira eso me dieron No se si lo tengo en el inventario Creo que soy gilipollas Porque Porque no me deja invitarte al equipo Eres gilipollas Mira por ejemplo tenia esto Mira ves Me pone que me puedo unir a tu equipo Pero yo no quiero Pero si ya no estoy wey A ver Ya no tengo grupo Soy pobre Te jodoro Ehhh Y se Y será verdad Oye Mira 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 esta ropa Los cita Si pues eso te dan con los códigos wey Pero son 7 días solos Eso es lo malo No pero esto es pa siempre wey Si eso es lo bueno wey Oye wey Me quiero quitar la pinche mochila Que no se vea Si no se ve Ah Ah claro wey pues nada Porque me metí en la mochila Si que soy de tesoro Me pegan en casa Si es que Yo te he rayado en plan Pero si ni si vi Es la verdad wey Tengo un mapa del tesoro wey Pero es Tengo que ir a como una carretera Con un árbol inclinado Que se ha caído Pero del todo no La suya por si acaso Oye creas el equipo que yo te Que viajen en un equipo Pues ha ganado 1000 veces wey Mira me creo un equipo Y me salgo Hasta De nuevo Vale 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 Creo que ya se Vale Ahí esta Ahí esta el problema Vale 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 Es que Te explico Esta Habia puesto La misión diaria Vale Y claro Pues la misión diaria No puedes hacerla Porque no tienes nivel Claro Ya te valía Te valía Yo te he rayado Digo Porque no puede claro Es que eres nivel 13 Uy tu mamelo 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 que eres Pues poco te conoces Si eres nivel 13 Que para pito O puta Si eres un superviviente Que no se queis Porque esta aqui O sea un muerto no? O sea un muerto Pues no ha super vivido mucho eh No la verdad que no 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 se puede saltar por ello Ojalá Pues hago Baniyampa Chuparla ¿Quién quiere moto Teniendo Baniyampa Hasta que te canses? Aquí hay una caja Bueno Oye Esto que coño es? Acá hay un sótano Aquí donde hay un sótano Si Aquí Y ahí hay una caja De hecho Pues desde luego voy al sótano Donde esta Donde esta el gol Hay un sótano Que no sedusa En el sótano de su abuela Hay bastantes zombies we O sea que daño Dios Solo hay una cajita de pija we En cuanto abra la caja Vas a querer todas ¿Pero es? Hacer que opale a ponerle ¡Hola dort! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Viene el zombie Puto Asúpame al huevo por puta Ah por culo ¿Y este hombre? Muérete Hicimos ya de los Vale Vamos a A A ¿Qué te parece? Divinísima ¿Nos registramos aquí? No sé ¿Qué es esto? Aquí Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta persona? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me por culo No quiero que te espajele Creo que tengo el wey y todo, ¿no? La verdad, sí. Ok. ¡Drone, ataca! ¿En serio? Sí. Ya, ahora está pasivo. Ahora ya no. Sí, ahora sí está pasivo, creo. Mira, me sirve. Parece que está cagando wey. No sé si es buena idea unirse aquí. ¡Nos unimos! A ver qué pasa. ¿Eh? Dale a unirte a ver, no sé a dónde. Enciendo la cola de empalegar el evento. ¡Ah, media hora! ¡Ah, el amao! Bueno, pues es así, odio. Pues nada. Espera, al ching a tu madre. ¿Eh? Esa es una mía estrella. ¿Cómo? A ver, si la piche. No, creo que ya tiene que pichear un chombe. Chombe, ¿dónde está el juego de suje? Ven pa' acá. ¡Está listo! ¡Ya estoy! Guapo, 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 guapo. ¡Date más vida, coño! Cuidado cuál da... Cuanto quieren, va el lápido, hijo de puta. Venga, veníte pa' acá. A ver... No sé qué harán como el tiniezo, eh. Sale y petó. ¡Ja, ja, puto! Lo ganaste sin piernas y sin brazo. ¡Ja, ja, puto! ¡Ah, no, pero no! ¡Funciona! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no funciona. Hostia. Eh, puedes hacer un tibaj importante, eh. Si, no, pero para mal, pero joder, joder a la gente mazo, eh. O sea, quiero decir, literalmente, ¿puedes llegar a hacer un tibaj? Que, que no sea tibaj. Que no llegue ni siquiera tibaj. Chico, ¿pero por qué? ¡Ah, no! ¿Cómo? 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 ¡Chale, cagamos esto que está por un bebé, güey! ¡Potra madre! ¡Eso es por un bebé! ¡No es por un bebé! ¡Que no lo sabía! Bueno, pues nada, vamos a darlo de madre. Bueno, güey. ¡Mata a la gente! Que no me voy a morir, que no masca. Digo nazca, digo... Que no masca. Que no masca, güey, que no masca. Vamos a poner munición, sobre todo. Bueno, a ver, escúchame lo importante. ¿Nos dan cosas, güey? ¡Vamos a matar gente! Vale, eso es un... Es un dominio de toda la vida. Es que no te causamos un equipo. Vamos exactamente iguales. Salto, salto. Vale, captada. ¡Cole, coole, coole! Voy a morir por la derecha, creo. También por la derecha. Mira, le veo a uno. Cuidado que pueden tener algún control franco tirador, ¿eh? Que si son unos zumbados y ha jugado mazo. Eh, por arriba pasaré la una, ¿eh? Obvio. Te sigo. Tira, lobón, tira. ¡Oh! Tiene una torre. Tiene una torre. ¡Choc! Voy yo pa' allá, voy yo pa' allá. Ay, 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 no... No, 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 vengas, no, vengas. ¡Fuack! Bueno. Está nada, tío, ya. Por eso no. Vamos a matar la torreta. ¡Tia puta madre! ¡Ah! Se reaparece rápido. ¡Ah, bueno! Vale, vale, voy contigo. ¿Dónde estás? Entro. ¡Fuck! ¡Fuck! Ah, hay varios. ¡No, no, no! ¡Derecha, veo! ¡Derecha, veo! ¡Ah, fuck! ¡Raparece! Vale, el raparece yo también. Vale, vale. Eh, tenemos... ¡Ostras! ¡Mierda! Espera, aquí hay... Tengo aquí gente. ¡Fuck! Pero ¿cómo me ha derribado tanto, tío? Chale, por un momento que se queda astuto y te digo... ¿Por qué me dispara, güey? Tenía el mismo PSJ con la misma ropa. Te digo, ¿por qué me dispara, güey? ¡Samos a mí, hijo! ¡Mames! ¡Ah! Vale, ahí ve. Ahí ve lo tenéis. Es que ya te digo, podían haber francotiradores y tal. Ah, sí. Es más probable. Yo quiero un francotirador, tío. Yo también, pero es que cuesta más hacerlos. Bueno, eh... Luego investigamos. Sí. Fulminar, le he pegado a ese. ¡Ah, va, tío! ¡Ah! ¡Cómo me lo hago! ¡Perfecto! Vale, yo estoy en Charlie, ¿eh? Vale, yo estoy en Bravo. Tengo aquí uno en Bravo. Vale, sí. Estoy disparando yo desde el chavo. Vale, sí. Vale. Hay varios en Bravo, ¿eh? Bueno, ahí está. Abatida. Arriba tienes uno. Vale. Vale. Vale, me ve la cabeza. ¡Hijo de puta! No, me ve la puta cabecilla, tío. Qué pena. Vale. Vale, me lo animan. Es que decir que el modo está guapo. Sí, no, es... Vale, confirmado. Hay un francotrador. He visto el icono del francotrador. Sí, me acabo de aguantar también. ¡Ah, puta madre! ¿Eh, Bravo? Sí, o no. Pero los compañeros se dan cuenta de que está aquí. Sí, me matan a alguien al lado suyo. Vale. Ja, ja. Voy a intentar ir a Alpha. Ya están yendo. Voy a intentar hacer Bravo. Como puedo. Estoy contigo. Vale. Ah, me ha matado. La señora con el drone. Tienes un drone justo a la izquierda. Es que es lo que hemos matado, de hecho. Vale, buenísimo. Puedo decir que está roto ya. Vale, bien, 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 bien. Hizo yo mi drone. Atacaron. No te vas a engañarte. Sale más rentable morir que te revivan, ¿eh? Sí, te dan bastante más. Vale, vale. Tampoco te crees, pero... No, lo digo porque cuando te reviven, te reviven con 30 de vida. No, ya me da cuenta. He perdido hasta la múchica, wey. A la otra menos en Bravo. Opi. Yo he tomado eco. Vale, me ha matado el puto drone de mierda, bro. Con su puta madre, bro. Quitate un por culo drone de los cojones, coño. Estoy ya en la delta. Vale, tomo. Bravo tomando. Vale, ganamos. Ganamos por puntos, ¿eh? Pero tampoco por mucho. Vale, tenemos... ¿Solo tenemos Bravo? Ah, no, tenemos delta. O Charly le están pillando. Delta es nuestro. Vale, alfa creo que están pillando a tome, ¿no? Eh, nos acaban de tomar eco. Vale. Voy a defender alfa un poquillo así por aquí encima. Vale, estamos yendo a eco. Buah, vine a Bravo. Tomando eco. Están tomando Bravo. Ahora mismo. Coño, madre, tío. Se quería rendir. Puto mejor. Vale, ríndole, ¿qué va? Vale. Vale, alfa alfa alfa. Solo tienen. Solamente tienen a... Solamente tienen Bravo, ¿eh? Vale. Vamos a intentar capturárselo también. Oh, fuck. Vale. Vale, nos han tomado eco. Voy a intentar tomar Bravo de la forma más posible que pueda. Es el más complicado más que nada porque está al lado de su respawn. Vale. Tengo a muerto un Bravo. Gracias a nuestro compañero. Fuck. Drone de mierda. Muerto, vale. Yo ahora vengo. Vale. Muertísimo a uno. Buah, el puto de nuevo. Buffo a uno de vida, literal. Vale, el puto de nuevo. Nada, nada, nada. Nada, el puto de nuevo. Qué puto de verdad. Vamos a ganar por puntos, literalmente. Sí, claro. Pues es que en verdad eso es lo que se tiene que hacer. Ganar por puntos. Sí. No, no, no. Ya, ya, ya. Pero me... Que pensaba que íbamos mal al principio del partido. A ver, al principio íbamos un poco para allá. Pero luego hemos remontado Easy y... Para adelante. Vale, he pillado Echo. Tenemos A. Voy a atletar. Están tomando Bravo. Pero esto es para tirarte, está ganado ya. 100 puntos más. Bien. 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 Bien.